Tengo una reunión con la directora de la Organización Mundial de la Salud para hablar de distintos temas, fundamentalmente de lo que está preocupando enormemente a los distintos países, que es el crecimiento de enfermedades crónicas que pueden ser evitadas y que son responsables que más del 70% de la población mundial se enferme, particularmente de estas enfermedades, y muera de estas enfermedades. ¿Cuándo se podría estar evitando muchas de esas muertes, con el enorme costo humano que las mismas tienen? Estas enfermedades matan por año en el mundo entre 7 y 8 millones de personas, por año. Muchas de esas muertes podrían ser evitables.